Bienvenidos a En Dos Continentes. Hoy puedo decir que les podemos contar muchas cosas. Y esas variantes que acabo de utilizar del mismo verbo son realmente importantes, porque hoy vamos a hablar del poder. Lo que le ha costado al pobre Kevin McCarthy convertirse en el portavoz de los republicanos en la Cámara de los Representantes y, por ende, el líder de la mayoría. Ya saben lo que dice el dicho. Si hay algo que queramos, no hablo de una chaqueta, un videojuego o un vestido, sino de algo que queramos realmente, no importa quiénes sean, de dónde vengan o cómo sea su personalidad. Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y en el caso de McCarthy y el puesto que llevaba años deseando, es casi literal. El partido republicano está dividido entre aquellos que apoyan a Donald Trump y aquellos que no. Se necesitaba el voto de ambos para que se eligiera al líder del partido, por supuesto, pero había desavenencias. Los pro-Trump no parecían estar por la labor de dar a Kevin lo que deseaba, así que... ¿Se acuerdan de esa sangre, sudor y lágrimas? Pues atentos. Fíjense en el hombre que se acerca por detrás, que se está moviendo, con una corbata naranja inconfundible. Un hombre que debe ser que oye algo que no le gusta por parte de los congresistas favorables a Trump. Y ahí le veíamos, yendo con todo a por uno de ellos y siendo retenido por su compañero ante un Kevin McCarthy que se daba la vuelta. Esa es la repetición. Vemos cómo se inclinaba para escuchar mejor y ahí teníamos el bloqueo de primero de artes marciales. Esta quizá fue la anécdota que más dio que hablar en las 15, sí, lo están escuchando bien, 15 votaciones que necesitó Kevin McCarthy para asegurarse este momento. El nuevo líder de la mayoría de la Cámara es Kevin McCarthy. Claro, ¿qué ha cambiado para que haya congresistas que hayan mantenido su voto en contra de McCarthy durante 14 rondas y cambien a la decimoquinta? Obviamente yo no estaba allí ni nadie me ha dicho nada, pero creo que es bastante lógico. McCarthy tiene que haber cedido algo o haber hecho algún tipo de promesa para que aquellos que no le votaban ahora sí lo hagan. Y parece que anoche tuvimos la confirmación definitiva. La congresista Majority Taylor Greene ha sido supuestamente seleccionada para servir en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara y supervisar comités. Greene había sugerido previamente que el 11 de septiembre fue un montaje. El congresista Paul Gosar tiene un asiento en el Departamento de Recursos Naturales. Ambos estaban entre los mayores negacionistas de las elecciones y a pesar de las controversias y las batallas contra los propios republicanos, a George Santos se le han asignado dos comités de la Cámara, Pequeños Negocios y Ciencia. Estas decisiones tienen que ser aprobadas aún por la Cámara. Pues ahí lo tenemos. Si la Cámara de los Representantes no se opone, y recordemos que tiene mayoría republicana así que no debería hacerlo, Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar y George Santos, es decir, tres de las voces que apoyan a Donald Trump, estarán al frente de algunos de los departamentos más importantes del órgano, algo que no ha hecho mucha gracia a la Casa Blanca y, bueno, yo creo que ya es nuestra amiga, ¿no? La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, ha mostrado ese descontento. Pero desafortunadamente, y contestando a tu pregunta, en algunos de estos departamentos claves parece que los republicanos de la Cámara les han dado las llaves a los miembros más extremistas del lado republicano. Es lo que estamos viendo al otro lado de Pensilvania, de la avenida Pensilvania. Son miembros que han promovido la retórica violenta y teorías conspiratorias peligrosas, incluyendo el proponer la violencia contra oponentes políticos, mentiras de tráfico y antisemitas, y defender e infravalorar una insurrección violenta contra nuestra democracia. Muchos de vosotros informasteis sobre lo que vimos el 6 de enero de 2021. ¡Ay, qué bien lo lee! Y recordemos que están acusados de esto, esto y... ¡Oh, sí! También de esto. Vale, lo que estamos a punto de hacer es algo histórico. Hay algo, algo en lo que Karin Jean-Pierre tiene razón. Uno de los nombramientos que se han producido puede hacer mucho daño a mucha gente, y no solo a los demócratas, también a los republicanos. El hombre que están viendo se llama George Santos, o eso creo. ¿Y por qué digo que lo creo y no lo sé a ciencia cierta? Pues porque Santos es un hombre de muchos pasatiempos, y aparentemente uno de ellos es mentir. De hecho, estas mentiras han sido tan grandes que incluso él mismo lo ha reconocido. Una serie de afirmaciones falsas que se encontraban, atención, en su currículum. Comencemos por el principio, la formación. George Santos aseguraba que se había graduado en dos universidades, nada más y nada menos, en Baruc y Nueva York, cuando la realidad es que Santos no es ni graduado. Bueno, salgamos de la universidad. Según su currículum, Santos había trabajado en dos de las firmas más importantes a nivel mundial, Goldman Sachs y Citigroup Bank. Falso, en ninguna de ambas. Y entonces nos vamos a lo sensible, al corazoncito. Santos aseguraba que su madre era judía, lo cual es imposible porque el congresista no tiene antepasados judíos. Además, afirmaba que sus abuelos eran ucranianos que habían tenido que huir de los nazis. Y lo cierto es que sus abuelos nacieron en Brasil y, además, años antes de que Hitler llegara al poder. ¿Y qué se pensaba Santos? ¿Que no le iban a pillar? Se ha mentido en prácticamente todo lo que podía mentir. Bueno, de hecho, faltaba algo. Algo sobre lo que no tiene, de hecho, ningún sentido que se mienta. Sí, incluso menos. Su nombre. Mi nombre es Anthony de Bouldar. Acabo de encontrar un movimiento llamado Unidos por Trump en Facebook. Nuestra primera ponencia fue la del sábado pasado, en la quinta avenida, a la que fueron Brandon y Bárbara. Soy uno de los cofundadores de esto, de esta organización. Como hombre gay y habiendo sido siempre un republicano, siempre he sufrido mucha controversia al respecto, porque apoyo la vida, soy gay, republicano, y mis padres eran inmigrantes, así que... Es decir, que si nos fiamos de Santos, será heterosexual, demócrata desde chiquitito, usuario de Twitter, fundador de absolutamente nada, pro-aborto, y con unos padres nacidos en Kansas, Missouri. ¿Y cómo te llamas entonces? ¿Es George? ¿Es Anthony? ¿Es Guillermo? ¿Ovaldi o María? Porque, ¿por qué no? No, todo vale. Este sería un motivo más que adecuado para que dimitiera, pero claro, fijo que ha sido uno de los votos clave para Kevin McCarthy, así que hay que defenderlo. No veo ninguna forma con la que haya accedido a secretos de Estado. En cuanto a George Santos, le queda mucho camino para ganarse la confianza, pero lo que sí sé es que la Constitución se aplica igualmente a todos nosotros, como americanos. Los votantes de su distrito le han elegido, ha sido elegido. Es parte de la conferencia republicana. Hay preocupaciones al respecto, así que se someterá al tribunal de ética. Si ha hecho algo mal, se le dará la culpabilidad que se le daría a cualquiera en este lado. Es la forma justa de gestionar todo esto, y es como lo haré con todo lo que vaya viniendo. Buen intento, pero la cuestión es que ya ha hecho cosas. Pero claro, y lo a gustito que se está como líder de la mayoría en la cámara, ¿qué? Es que no sabemos lo que mola eso. Claro, McCarthy no le va a echar. ¿Y Santos estaría dispuesto a dimitir? ¿Vas a dimitir? No. Chicos, necesitamos un poco de espacio por aquí. Los republicanos de Nueva York te califican como desgracia. ¿No vas a dimitir? ¿Cuál es tu respuesta ante esos republicanos? Perdonadnos, si 142 personas me piden que dimita, lo haré. Casi. Cuando 142 personas me pidan que dimita, dimito. Y encima se confunde porque no eran 142 a las que se refería, sino a 142.000, que fueron los votos que recibió para ser congresista. Bien, acaban de ver ese vídeo, ¿no? Compárenlo con las últimas declaraciones de Jacinda Arder. Hoy anuncio que no buscaré la reelección. Y que mi mandato como primera ministra concluirá no más tarde que el 7 de febrero. Han sido los cinco años y medio más enriquecedores de mi vida. Pero también ha tenido sus retos. No me voy porque haya sido duro. Si ese fuera el caso, lo habría dejado dos meses después de empezar el trabajo. Me voy porque con un papel tan privilegiado viene una enorme responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que demanda este trabajo y sé que ya no me queda suficiente gasolina como para hacerle justicia. Es así de simple. Pero creo totalmente que hay otros a mi alrededor que sí lo son. Mis respetos, buena dama. Sí, puede que haya muchas cosas en las que no hayan coincidido con la aún primera ministra de Nueva Zelanda. Puede que haya muchas cosas que incluso les hayan enervado. Pero estamos hablando de una política en mayúsculas. Una mujer que ha visto que no tenía la energía o la motivación necesarias para seguir en un puesto tan importante como este. Y en lugar de arañar cada segundo de poder, ha dado un paso a un lado. Bravo. Es lo que se debería hacer siempre. Y adivinen por quién puede ir esto. Honestamente, me he negado a dedicar los cuatro programas de la semana a esto. Pasan muchas más cosas en el mundo. Pero Estados Unidos está absolutamente revolucionada por el asunto de los documentos confidenciales que Joe Biden tenía en su poder. Todos están yendo a por él. Incluso la CNN anoche realizó una serie de informes realmente contundentes contra el presidente. Y ante este huracán de ataques, ¿qué hace Joe Biden? Con un par de memores. Ya está. Sonreid y saludad, chicos. Sonreid y saludad. Y la cuestión es que, ¿por qué no? Es que no tiene sentido que reaccione de otra forma porque, a pesar de todos los escándalos, a pesar del ataque unánime a Biden, las encuestas no parecen cambiar en absoluto. Atentos. Del 5 al 9 de enero, es decir, antes de que se destapara este asunto de los documentos, Biden contaba con un 46% de aprobación frente al 52% de desaprobación. Y después, ya con estos hechos sobre la mesa, los datos eran exactamente los mismos. Y así hasta el día de hoy. De algún modo, el ciudadano americano tiene que estar pensando, sí, vale, puede que tenga documentos que no debería tener en su garaje, pero... ¿A quién no se le ha perdido nunca nada dentro del dichoso garaje? Claro, con Donald Trump la cosa era distinta. Y atención, porque el próximo rival en las elecciones presidenciales para Joe Biden podría ser el propio Trump. Según una encuesta, el expresidente aventajaría a Ron DeSantis en 17 puntos en un hipotético enfrentamiento en las primarias. Trump obtendría un 48% de apoyo entre los potenciales votantes de las primarias republicanas, seguido de DeSantis, quien recabaría el 31%. ¿Es esa una mala noticia para los demócratas? Aparentemente, no. De hecho, según los expertos, esa es la carrera para la que están preparando a Joe Biden. Y si nos ceñimos a las encuestas, sí, Biden seguiría derrotando a Donald Trump. El presidente conseguiría el 49% de los votos frente al 41% que recabaría a Donald Trump. Pero ojo, porque la historia cambia si el elegido por los republicanos es Ron DeSantis. Según esa misma encuesta, el gobernador de Florida sería el nuevo presidente de los Estados Unidos al conseguir el 45% de los votos frente al 42% que cosecharía Biden. ¿Qué? ¿Sigue ahora contento, señor presidente? Yo no lo sé, pero sí sé que hay alguien que ya empieza a estar enfadada. Hola de nuevo, Karin. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lleva unas semanas siendo la que da la cara en el escándalo de los documentos confidenciales en lugar de Joe Biden y ya empieza a estar hartita. Chicos, me lo podéis preguntar 100 veces, 200 si queréis. Voy a seguir diciendo lo mismo. He oído vuestra pregunta. Se ha preguntado, se ha respondido y ha notado. Así que vamos a tratar de pasar página y eso vamos a hacer. Bueno, chicos, ¿qué? No podemos hablar de otra cosita ya, no sé, el fútbol americano, por ejemplo. ¿A nadie le preocupa a Tom Brady? No, el caso es que los periodistas siguieron preguntando. Y atención, porque el enfado de Karin fue a más. Sí, sí, adelante. Hay una serie de preguntas que deberías poder contestar y que no deberían ir a otra agencia ni nada parecido. ¿Nos puedes decir si se ha planeado algún tipo de comunicado o que se ha lanzado para determinar si la seguridad nacional está en riesgo? De nuevo, el Departamento de Justicia... ¿Por qué ellos? Y seamos claros, tú no tienes potestad sobre lo que puedo contestar o no. Toma ya. Eh, nos tranquilizamos. No eres nadie para decidir lo que puedo responder o no. Y ahora, a casita que hace frío. Karin, te entiendo. De verdad que sí, pero es que tienes que recordar que nos asegurabas cosas que luego no eran ciertas. Esto decía la semana pasada. La búsqueda se ha completado claramente. Han finalizado la búsqueda. La búsqueda ha finalizado. Biden confía en ello. Deberías asumir que se ha completado, sí. Después de que la búsqueda finalizara anoche, la búsqueda se completó anoche. Lo cual sabemos que es mentira porque miren a qué día estamos y seguimos descubriendo detalles nuevos de la investigación. Y claro, si a nosotros no se nos escapa, ¿cómo se les va a escapar a los periodistas estadounidenses? Uno de ellos ha querido recordar a Karin esta constante afirmación y... Atentos a cómo responde. Karin, dijiste seis veces algo que era falso. ¿Te arrepientes de ello? Os veo mañana. Venid a hablar conmigo. Os veo mañana. Eh, venga chicos, hasta mañana. Descansad y esas cosas, ¿eh? Venga, que sí. Adiós. Ese es el humor de Karin Jean-Pierre, así que las cosas no deben estar yendo muy bien. Pero en fin, teniendo en cuenta cómo está la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca de Contenta, mejor que no la llevemos la contraria. Así que vamos a hacer lo mismo y nos vamos a despedir. Pero eso sí, volvemos muy pronto con un nuevo programa de Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Trump, sobre Biden, sobre DeSantis y, en definitiva, sobre Estados Unidos y todo lo que ocurra a su alrededor. ¿Y dónde? Solo aquí, en El Toro Televisión. Nos vemos. Hasta entonces.